Samsung Galaxy X o como lo conocen ahora como Samsung Galaxy Wing Un teléfono flexible y también plegable Que al parecer es una jugada que Samsung tiene bajo la manga Bueno amigos según lo que se conoce hasta ahora el Samsung Galaxy X vendría siendo el posible sucesor del Samsung Galaxy S9 Y como sabemos que después del Samsung Galaxy S9 vendría el S10 Se vería muy feo desde el punto de vista de la lógica que una caja venga con un S10 Y sería mucho más llamativo una X Que como sabemos sería una representación en números romanos del 10 Y como les dije en la introducción del video el Samsung Galaxy X vendría siendo un teléfono flexible y también plegable Y muchos de nosotros sabemos que Samsung desde hace muchos años ha estado patentando y también trabajando la tecnología de pantallas flexibles Y creo que ya es hora de que este teléfono o esta tecnología ya salga a la luz y llegue al mercado Y hablándoles sobre lo que ha dicho el CEO de la compañía Samsung, TJ Koch Este ha dicho que posiblemente la enumeración del Samsung Galaxy se salga de lo habitual O sea que al parecer va a ser X Hablando ya de características el Samsung Galaxy X tendría una pantalla plegable de 7.3 pulgadas Y como sabemos la pantalla sería la novedad más llamativa Y también sería una de las mejores innovaciones en cuanto a smartphones Y la tecnología que utilizaría esta pantalla sería OLED como suele hacerlo Samsung Y como podemos ver en las imágenes y en los renders sería algo espectacular Un dato interesante que encontré en la web de CNET.com es que el mecanismo que permitiría doblar el celular se ubicaría en los bordes laterales en modo vertical Pero aún no se sabe a certeza cuál sería el mecanismo que utilizaría Samsung para poder hacer flexible esta pantalla Ya que han aparecido diferentes patentes mostrando varias formas de poder hacerlo También se dice que el teléfono desplegado completamente sería de 7.3 pulgadas Y también un rumor que me llamó mucho la atención es que entraría en producción en noviembre Y que su presentación sería un mes después Pero eso me tiene un poco inquietado No sé si sea algo verídico Pero no niego la posibilidad de que entre en producción en noviembre Ya que para el próximo año podríamos ver este gran teléfono Que al parecer va a ser el sucesor del Samsung Galaxy S9 ¿Qué opinan ustedes? Déjenlo aquí debajo en los comentarios Y bueno amigos eso es todo lo que tenemos acerca del Samsung Galaxy Wing Recuerda comentar aquí debajo qué opinas tú Acerca de todos estos rumores y también conceptos que se tienen acerca de este teléfono Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte a este gran canal Ya que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología Y hasta la próxima entrega de TCK Tech